Ya estamos aquí con un nuevo top de juegos gratis y esta vez con la temática que más os suele gustar, los juegos de supervivencia. Y esta vez tenemos una selección de juegos muy variada y muy diferente de los típicos juegos de este género. Dicho esto, vamos con el vídeo. My Time at Porsche My Time at Porsche es un juego de rol de simulación de mundo abierto. El mundo está ambientado en un escenario posapocalíptico, aunque no lo parezca. Los humanos son pocos y las reliquias del pasado están en todas partes. El jugador deberá comenzar una nueva vida en una nueva ciudad, al borde de la civilización llamada Porsche. En el juego tendremos un taller donde construiremos y repararemos reliquias del pasado para mejorar la ciudad. El objetivo principal del juego es hacer que nuestro taller sea lo más grande posible y prosperar. Esta ciudad está repleta de NPCs con comportamientos únicos y con historias propias que el jugador puede experimentar. Podremos establecer relaciones con otros personajes, ya sean amistosas o amorosas. Por supuesto, también deberemos obtener materias primas cortando árboles, recolectando hierbas e incluso cazando criaturas en el bosque. Hay amplias áreas para que el jugador explore alrededor de Porsche, desiertos, islas, arrecifes, tierras altas, marismas y muchas más. Cada área trae sus propios objetos y monstruos únicos. Hay dos tipos diferentes de mazmorras en este juego. Los jugadores pueden recolectar reliquias y minerales de las mazmorras abandonadas y luchar contra los monstruos para obtener nuevos objetos en las mazmorras peligrosas. The Wild Eight El juego cuenta la historia de ocho personas cuyas vidas diarias cambian para siempre después de un terrible accidente aéreo. Ahora se encuentran varados en el medio de la nada, en lo más profundo de los bosques de Alaska. Bienvenido a un mundo sin civilización donde tú y los demás supervivientes estáis a merced de la naturaleza, los animales salvajes y el frío. Mientras los supervivientes esperan al rescate, sus vidas están amenazadas por una serie de entidades misteriosas, criaturas invisibles y objetos que definitivamente no pertenecen a este mundo. Y cuanto más te adentras en el entorno, más difícil resulta sobrevivir. A través de la historia tratarás desesperadamente de obtener ayuda en la radio, pero nadie te responderá. Todo cuenta para sobrevivir en este juego. Las antorchas por la noche, una hoguera que te resguarde y por supuesto no debes olvidarte de cocinar bien los alimentos para no intoxicarte. El juego se puede jugar con hasta ocho jugadores y créeme que te hará falta algún que otro compañero. Anchor En Anchor administras un asentamiento construido sobre una isla flotante que se cierne sobre una jungla peligrosa. Pero las provisiones son escasas en la isla, tus colonos deben aventurarse en la jungla para buscar comida y recursos para poder sobrevivir. Pero no estás solo entre las nubes, debes expandir tu asentamiento, mejorar tus colonos y construir tus defensas para defender tu isla de los ataques nocturnos cada vez más difíciles. Ayuda a los habitantes de la isla a luchar contra el hambre, expandir y defender su isla en este juego de supervivencia en tiempo real. Equípalos con diferentes artes y armas y combina sus habilidades especiales para formar un grupo efectivo en combate, para aumentar aún más vuestras posibilidades de sobrevivir. ¿Cuántas noches podréis aguantar? Surbius Es un juego de supervivencia online de mundo abierto infestado de zombies que podrás jugar con tus amigos o con gente que esté en tu mismo servidor. Te encuentras en una isla de 4 kilómetros cuadrados donde los recursos son escasos y sobrevivir es muy difícil. Lo peor en Surbius son las noches en las cuales no se puede ver absolutamente nada, por lo tanto es muy conveniente crear o encontrar un refugio para pasar la noche. Ritec Es un juego de supervivencia de mundo abierto. Por el momento puedes explorar el mapa, recopilar recursos y crear nuevos artículos y muchas otras cosas. Obviamente tienes que sobrevivir de alguna manera. Puedes encontrar recursos vitales en varios lugares del mapa o puedes buscar tu propia comida. Pero nada es fácil cuando tienes que sobrevivir en tu ordenador. Para llegar a lo que quieres debes derrotar a los enemigos que defienden lugares importantes. Puedes hacer esto con tu arma de elección desde machetes hasta rifles de francotirador. Si encontraste un buen lugar y tienes los recursos básicos necesarios para sobrevivir, también puedes comenzar a construir tu propia base. Corta madera, pica piedra y crea tu refugio. Hasta aquí el vídeo, espero que te haya gustado. Si es así, molaría que le dieras un buen like y lo compartieras con tus amigos. No olvidéis suscribiros para ver más vídeos como este. También podéis pasaros por mis redes sociales para estar en contacto. Y bueno, sin nada más que decir, nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao.